Youtuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para reducir un video sin que pierda su calidad. Acá tenemos un video en formato MOV y pesa 212 MB y fue hecho con una cámara digital común y corriente. Este video es de muy buena calidad y lo vamos a reducir sin que pierda su calidad, ya que estos videos llenan rápidamente las tarjetas CD, discos duros o memorias USB. Para reducir un video sin que pierda calidad, abramos FreeMyVideoConverter que es muy fácil de usar. Para poner este video dentro de FreeMyVideoConverter pulsamos sobre la pestaña Archivo, después damos un clic en la pestaña Añadir Video. En la ventana que se abrió ahora buscamos el video que lo tengo en el escritorio, damos un clic y después damos un clic en Abrir. Y aquí apareció el video dentro del programa. Ahora pulsamos sobre la pestaña AVI que es el formato más conocido en todo el mundo, aunque usted puede elegir cualquiera de estos otros formatos para reducir videos. Pulsando esta flecha aparecen todas estas opciones para reducir videos. Para el ejemplo del tutorial vamos a elegir igual que la fuente y damos un clic. En esta barra usted le puede decir al programa donde desea que guarde el video reducido. Para el tutorial hemos elegido escritorio y después pulsamos sobre la pestaña Convertir. En este lugar apareció la imagen del video que se está convirtiendo, pero es solo la imagen. En este lugar aparece el título del video que se está reduciendo. Si usted destaca esta pestaña se apaga el ordenador después de convertido o reducido el video. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar Free My Video Converter y también aparece este link para aprender cómo convertir un video a blanco y negro y otros links para editar videos. Es totalmente normal que Free My Video Converter se demore durante la reducción del video. Esto lo aviso por si encuentra que se está demorando demasiado en la reducción del video. Mientras tanto usted puede seguir trabajando de forma totalmente normal en su computador. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Ahora hemos terminado. Cerramos todas estas ventanas. Ahora vamos a ver la diferencia de los videos. El video normal pesa 212 megabytes y el video reducido pesa 77 megabytes. Es decir, el video ha sido reducido en un 70% y el video se ve bastante bien y no ha perdido nada de calidad. Como usted puede ver, es muy fácil de reducir videos con Free My Video Converter si usted sigue paso a paso este tutorial. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este video.